Hola, buenos días. Bienvenido a mi nuevo video, la Escuela Superior de Amsterdam. Yo voy a hablar en primer lugar sobre qué es, en segundo lugar sobre dónde está, en tercer lugar sobre las posibilidades de la escuela y finalmente sobre las diferentes educaciones. Empezamos. ¿Qué es? La Escuela Superior de Amsterdam es una gran universidad en Amsterdam y tienes más o menos 47,000 estudiantes. Y la escuela tiene 25 años. Muchos estudiantes en Amsterdam y otras ciudades muy cerca de Amsterdam vamos a esta escuela. ¿Dónde está? La Escuela Superior tiene 13 edificios en todo Amsterdam, las más en el oeste y se llama Amstel Campus. Aquí están 7 edificios y otros edificios están en el resto de Amsterdam. 3. Las posibilidades de la escuela. Las posibilidades de la escuela son Bachelor o Master y la educación en 3 años en lugar de 4 años. También obtener extra ayuda de descalculia o autismo. Mira el sitio web en descripción en inglés o holandés. Finalmente las diferentes educaciones. En general son 153 educaciones. Por ejemplo, comunicación, profesor inglés, profesor química, tecnología, ciencias de la comunicación, enfermia, diseñador de la moda, logística o economía industrial. Fue el video sobre la Escuela Superior de Amsterdam. ¿Tienes preguntas? Puedes preguntarme. ¿Quieres suscribirte? Eso es posible aquí. Hasta pronto y adiós.